¡Atención todos! ¡Todo el mundo! ¡Snafi y Paco Pico! ¡Venid a ver lo que ha hecho Elmo! ¿Qué has hecho, Elmo? Elmo ha compuesto su canción. ¿De verdad? ¿Cómo se llama? La canción de Elmo. Oh, título inteligente. Oh, sí. Yo no lo habría pensado. ¿Snafi y Paco Pico quieren oírla? Oh, claro. ¡Muy bien! Esta canción, la, 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 es mi Elmo canción. La, 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 Elmo canción. ¡Me gusta! La, 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 la. Creo que la ha escrito él solo. La, 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 la. ¡Qué guay! Esta canción, la, 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 es mi Elmo canción. ¡Oh, qué original! La, 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 Elmo canción. Música y letra, Elmo escribió, de su canción. Oye, es genial. Sí, ojalá yo tuviera una canción. Paco Pico puede compartirla con Elmo. ¿Cómo? Solo tienes que decir Paco Pico en lugar de Elmo. ¡Qué gracia! Allá voy, sí. Es la canción, la, 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 de Paco Pico. ¡No funciona! La, 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 de Paco Pico. La, 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 la. Quiero cantar la, 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 la canción. La, 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 de Paco Pico. Música y letra quedan muy guay En mi canción. Te toca a ti, Snafi. Ya voy, hasta un lado. Esta canción, la, 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 de Snafi es... A ver, otra vez. La, 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 de Snafi es... La, 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 la... Quiero cantar la, 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 la canción. La, 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 la canción. La misma música para los tres. Esta fin. De Paco Pico. De... 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja!